Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Hace exactamente una semana estábamos en Gobernador Roca, hablando del asesinato del mecánico Aldo Andrés Cantero. Hablábamos que detrás de ese crimen estaba el narcotráfico, un ajuste de cuenta vinculado con el mundo de la droga. Lo que no sabíamos era que ese caso nos iba a traer nuevamente a Posadas, y menos aún a este lugar, al complejo La Ventura. En este sitio, en este complejo recreativo y de cabañas, fue detenido uno de los personajes de Lampa más buscados de la región, Néstor Fabián, el Negro Rojas. El Negro Rojas era un hombre sobre el cual pesaba un pedido de captura por el doble homicidio ocurrido en diciembre de 2015, que tuvo como víctimas a Sebastián Vega y a Rodrigo Ibarra. Él es apuntado como uno de los sicarios. Lo buscaban por ese caso. Casualidad o causalidad, este hombre ahora apareció involucrado en el asesinato del mecánico Cantero. El día en que asesinan a Cantero, el 5 de agosto, domingo 5 de agosto de este año, a la mañana, una cámara de seguridad de gobernador Roca registró los últimos movimientos del mecánico. Bueno, fue de compras con su mujer, pero había dos personas más con él, que de inmediato fueron identificados por los investigadores que estaban trabajando para esclarecer ese crimen. ¿Quiénes eran estas personas? Una, el Negro Rojas. La otra, una joven paraguaya que luego sería capturada con él y quien sería la novia actual de este personaje de Lampa. Sorpresa total. Detención, en el caso del mecánico Cantero, del presunto autor, y a la vez, era matar dos pájaros de un tiro. Porque vino la detención de un personaje buscado desde 2015. Un personaje que se creía que estaba en Ciudad del Este, que se creía que estaba en otros puntos de Paraguay, y que en realidad estaba aquí en la provincia, estaba aquí en el Complejo de la Aventura. En esta edición de expedientes vamos a contar cómo fue la detención del Negro Rojas y qué es lo que se viene en cuanto a su peregrinar por los ámbitos judiciales. En principio se le abren tres causas. Primero, el que ya tenía, lo tenía como protagonista el del doble homicidio del barrio El Acuerdo, sucedió en 2015. Se suman ahora la causa por el asesinato del mecánico Cantero y una tercera con la Justicia Federal. ¿Por qué? Porque en este lugar donde estaba hospedado Rojas, encontraron tres kilos de cocaína. Él fue capturado con su novia y tres ciudadanos entrerrianos, dos hombres y una mujer. Lo que se cree es que estaban cerrando un negocio para llevar esa cocaína entre ríos, y de Entre Ríos tenían previsto, aparentemente, transportar el estupefaciente a Santiago de Chile. Todo ese periplo iban a hacer. Todo ese periplo terminó acá, en el Complejo de la Aventura, donde la SAIC, la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial, y la Dirección Homicidios de la Policía de la Provincia, capturaron a Rojas y a sus aliados. Esto es Expedientes. Esta es una investigación que estamos llevando a cabo con la Secretaría de Investigaciones, en conjunto con la Dirección Homicidios de la Policía de la Provincia, donde luego del hecho vacacido en la localidad de Gobernador Rojas, su señoría, el doctor Jiménez, nos ordenó que realizar la investigación, y hoy pudimos dar varios días con quién sería el presunto autor material, y que también estaría prófugo en una causa de doble homicidio, conocida como la causa del acuerdo. Sería la misma persona, ya está detenida y bajo resguardo judicial, en un operativo que se llevó a cabo con la Dirección de Infantería, y el Grupo Operativo Especial de la Policía de la Provincia, donde realmente destaco la profesionalidad de ellos, porque no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas, con personas de alta y extrema peligrosidad, y pudimos hoy decirle a la sociedad que hay gente que se dedica a que estas personas estén bajo el debido proceso legal y que sean sometidas al debido juicio. ¿Cuántos son los detenidos? Hay demoradas aquí cinco personas, tres masculinos y dos femeninos, que su señoría va a determinar cuáles son las responsabilidades que puedan haber tenido en la causa del gobernador Roca, y lo que sí quiero resaltar es el trabajo en conjunto, en tanto de la justicia a través de la Secretaría y el Juzgado de Instrucción Nº 7, y la Policía de la Provincia, con todas sus unidades, con la Dirección de Homicidios y la Dirección de Infantería, porque el trabajo en conjunto hace que los resultados sean valederos y sean buenos para la sociedad. ¿Encontraron armas o drogas en el lugar? En este momento estamos realizando las requisas respectivas y cualquier otra novedad que tengamos vamos a informarlo. ¿Sabe cuándo van a ir a hacer juicio? No, todavía no podemos establecer eso, pero calculo que dentro de las 24 horas será indagada por su señoría el doctor Jiménez. Y se le ha comunicado ya al doctor Berón, quien está al tanto de la situación también, respecto a la detención del prófugo en la causa del doble crimen del acuerdo. Estamos sobre la calle Pedro Méndez, casi avenida Uruguay de la ciudad de Posadas. Aquí enfrente, donde ven ese móvil de la Policía de Misiones, es el juzgado de instrucción 7, a cargo de Carlos Jorge Jiménez. Es el juzgado que investiga el crimen del mecánico Aldo Andrés Cantero, que tiene por estas horas como principal imputado a Néstor Fabián, el Negro Rojas. El Negro Rojas es un personaje de Lampa muy temido y ultra peligroso. Fue detenido, como dijimos en la apertura del programa, en el complejo La Aventura, aquí en la ciudad de Posadas, cuando hacía una transacción comercial con 3 kilos de cocaína, con 3 personas llegadas a la provincia desde Entre Ríos. Ese hecho en particular, el decomiso de la cocaína, le deparó al Negro Rojas una causa en la justicia federal. Ahora, en lo que tiene que ver con el crimen del mecánico, hasta el momento lo que se conocía era un indicio que lo relacionaba. Las imágenes de una cámara de seguridad de un supermercado chino de Gobernador Roca, que lo tomaron la mañana del día en que sucedió el crimen, esto es más o menos 10 a 12 horas antes del asesinato, lo tomaron a el Negro Rojas, su novia junto a la víctima Cantero y la mujer de Cantero haciendo compras para el almuerzo de ese domingo 5 de agosto. Hasta este momento lo que se sabía era eso, que efectivamente esas imágenes fílmicas ubicaban al Negro Rojas en Gobernador Roca con la víctima. Está por un lado. Siempre se creyó que el asesinato tenía que ver con el mundo narco. De hecho, en el predio donde asesinaron al mecánico aparecieron 1.826 kilos de marihuana, enterrados en un depósito. Otro detalle, sin duda, que tiene que ver con el mundo narco, que es la materia prima del mundo narco, en este caso, en esta parte del país, la marihuana. Ahora bien, lo que en este juzgado de instrucción 7 se ha determinado es otra serie de indicios que ubican a Rojas como el autor material de ese asesinato. Y esto es un dato que no se sabía que lo aportamos acá en expedientes. Funcionarios del juzgado han tomado declaración testimonial a una persona familiar del mecánico cantero que fue testigo presencial de la discusión que terminó con el mecánico asesinado a balazos por parte de Rojas. Este testigo, de cuya existencia no se sabía, es clave. ¿Por qué? Porque ese domingo, 5 de agosto por la noche, luego de una sobremesa larga, escuchó primero y presenció después una discusión entre su familiar, en este caso, el mecánico cantero, y Rojas, que derivó en Rojas disparándole con una pistola calibre 9 milímetros a el mecánico cantero, quien obviamente falleció en el acto. Esta persona, al percatarse de que esa discusión iba a terminar en tragedia, sale corriendo de la casa de cantero donde sucedió todo. Y en ese intento de escaparse de ese lugar, escucha 3 o 4 disparos más, según él, provenientes de la casa. Eran los disparos, eran los 4 disparos que acabaron con la vida del mecánico. Este testimonio lo recogió la gente del juzgado de instrucción 7, a cargo de Carlos Jorge Jiménez, en la semana posterior al asesinato. Es decir, primero se sabía ya que el negro Rojas había estado en la zona, incluso había compartido un asado con la víctima. Ahora lo que se sabe es que en esa sobremesa de ese almuerzo hubo una discusión que terminó de la peor manera, con el huésped, en este caso, el anfitrión, perdón, el anfitrión, en este caso, que es cantero, asesinado a manos de la persona que lo visitaba y con quien aparentemente estaba negociando el traslado de esos 1.826 kilos de marihuana. Es decir, esta reunión entre ambos no fue casual. No había una mala relación entre ambos, de hecho, habían compartido un asado, pero pasó algo esa tarde en casa de Cantero, en esa sobremesa que derivó en una discusión. Y ese algo habría sido una cuestión del momento. Lo que se sospecha es que Cantero hizo un comentario, una acción que habría agraviado a la novia de Rojas, que estaba también en la casa en ese momento, lo que desató la reacción furibunda del negro, quien acabó matando a la persona con la que estaba negociando. Este detalle que relató el testigo clave es el que más compromete aún a Néstor Fabián el Negro Rojas con el asesinato del mecánico Cantero. Repito, es un testimonio clave, es un dato totalmente revelador y que en exclusiva lo trae expediente para Misiones Online TV. Hasta acá todo lo que tiene que ver con el Negro Rojas, que hoy, en este viernes de agosto, de mediados de agosto, hoy es 17 de agosto, lo ha tenido a Rojas aquí en ese lugar. En ese móvil que viene atrás lo han traído al juzgado del doctor Jiménez para que sea indagado. Va a ser acusado, o fue mejor dicho acusado, de homicidio y con esta causa es la tercera que suma aquí en la provincia de Misiones. La primera tiene que ver con el doble homicidio mafioso del barrio Altacurú, sucedido en 2015, también vinculado al mundo de las drogas, que tuvo como víctima a Sebastián Vega y a Rodrigo Ibarra. En ese caso, Rojas es comprometido seriamente por quien entonces era su novia, Denise Candia, quien relató toda la secuencia hasta que Rojas se encuentra con Vega e Ibarra. Es decir, está seriamente comprometido en esa causa, por la que tiene que ser indagado en los próximos días. La segunda causa tiene que ver con el decomiso de los 3 kilos de cocaína que estaba en el complejo La Aventura, donde Rojas estaba parando. Junto con su novia, de la que no se sabe con certeza su identidad, se sabe que es de nacionalidad paraguaya, que entró de manera ilegal a la Argentina y que también se movía, al igual que Rojas, con identidad falsa. No se sabe la edad que tiene, no se sabe su origen, no se sabe aún bien su identidad. Estoy hablando de la joven que es novia de Rojas. Junto a ellos dos en La Aventura estaban tres entrerrianos que habían venido de su provincia en teoría a llevarse esos 3 kilos de cocaína cuya transacción estaban negociando en ese momento. Esa es la segunda causa que tiene que ver con la justicia federal al ser un delito vinculado al narcotráfico. La tercera causa tiene que ver con esta, con la que se tramita aquí en el juzgado de instrucción número 7. Se puede decir que el trabajo conjunto de la policía de la provincia a través de distintas dependencias como la comisaría de Roca, otras de la unidad regional 9, la dirección homicidios, la infantería, el GOE, por un lado, el trabajo conjunto entre la policía decía y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial han logrado sacar de circulación a uno de los personajes de Lampa más peligrosos del sur del Paraguay y de esta parte de la República Argentina, Néstor Fabián, El Negro Rojas. Seguimos en esta edición número 37 de Expedientes. Estamos aquí en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Vamos a hablar con su vicepresidente, Fernando Genesini, acerca del trabajo que está haciendo la comisión en cuanto al monitoreo de unidades penales y de cárceles que funcionan en comisarías. Porque recordemos que hay procesados tanto por causas provinciales como por causas federales en distintas comisarías de la provincia. La comisión tiene como objeto de trabajo el monitoreo y el control y la eventual denuncia ante irregularidades. Esto nos decía Genesini. La comisión empezó a funcionar en noviembre del 2016. En noviembre, diciembre del 2017 se hizo el primer informe anual de esta comisión. Esta comisión nace por una ley en la legislatura y tiene como finalidad cumplimentar con los tratados firmados por el país, con Naciones Unidas, con los demás países en Naciones Unidas, que es la Comisión de Prevención de la Tortura, que se constituye como un comité nacional y después en las provincias. Las provincias avanzaron antes que la nación. Varias. Seis provincias hemos avanzado mucho antes que la nación y la nación recién se acaba de constituir ahora donde nos representa. Tenemos la posibilidad de que nos representen dos personas del comité nacional que son el doctor Juan Manuel Irrazábal y el ingeniero Ziller del Dorado. O sea, tenemos representación misionera en ese lugar. Tenemos representación misionera en ese comité nacional. ¿Y el trabajo puntual que desarrolla? El trabajo puntual de la comisión es casualmente monitorear las unidades penitenciarias de la provincia y también las comisarías provinciales. Esa es nuestra competencia. No sé si nuestra competencia se va a extender también con el comité nacional a la cuestión federal, porque también las comisarías actúan ahora en nuestro nuevo convenio con la nación para detener el tema del narcotráfico. Por lo tanto, en las comisarías están siendo alojadas personas detenidas por tráfico de estupefacientes. Y por eso la comisión por ahora actúa monitoreando unidades penitenciarias y comisarías. Esa es nuestra función y la idea es en qué consiste este monitoreo. En ver el estado de las unidades penitenciarias, edilicia, cómo es el trato entre el penitenciario y la persona detenida o privada de libertad. El tema de los alimentos, el tema del lugar de alojamiento y también el tema de la educación y los talleres para que la idea es que a través de los talleres aprendan un oficio. ¿Con qué? El hecho es que entre y no que vuelva a entrar. Que entre y cuando salga, por lo menos tenga un mínimo de herramientas para trabajar. Entonces se busca que se creen oficios en las unidades penitenciarias para que la gente cuando salga de cumplir su pena pueda tener por lo menos un oficio donde salir a mitigar su situación en la sociedad, en la provincia. Y la idea es que de ahí, en lo posible, salga reformado y no vuelva a ingresar nuevamente por una reincidencia. ¿Con qué se han encontrado en estas recorridas que han hecho por penales, por comisarías? Así si recuerdan, hechos puntuales con que se han encontrado y que han tomado intervención para cambiar esa situación. Nosotros en todas nuestras recorridas hemos encontrado, por ejemplo, ni bien comenzamos, fue un golpe de entrada porque realmente fue muy duro ver el estado de la celda de la comisaría primera de Oberá. Entonces pedimos que se clausure y se cierre definitivamente esa celda hasta que se reconstruya nuevamente porque era un hacinamiento y era un estado deplorable lo que se veía. También hemos visto cuál es el estado del sector B de la unidad penitenciaria de Oberá, viejísima, totalmente derruida, prácticamente inhabitable. Entonces hemos pedido y el Ministerio de Gobierno nos asistió Razón junto con el Servicio Penitenciario a nuestro reclamo y empezaron a construir un sector nuevo dentro de la unidad penitenciaria de Oberá para trasladar a esas personas detenidas en ese pabellón, en ese sector que realmente es algo vergonzante, inhumano que alguien esté viviendo ahí. Por ahí en nuestra provincia tenemos, por así decirlo, el beneficio y el buen tino que se han tomado la autoridad de abrir nuevas cárceles para que esta cuestión del hacinamiento se pueda mitigar. ¿Cómo han notado eso ustedes? ¿Eso ha tenido impacto? Mire, se abrieron dos cárceles de Puerto Rico y la de Cerro Azul. Pero la idea no es bueno que se abran cárceles. La idea es que se cierren las cárceles. Porque la idea es que el gobierno en vez de apuntar a las cárceles apunta a la cuestión social para que la gente no termine presa. Es decir, ¿por qué la gente termina detenida? Porque no tiene contención en lo social y en la ausencia del gobierno en políticas públicas, ya sean sociales, laborales, hace que la gente por ahí delinca. Y ese delito termina sumando y hacinando gente en las cárceles. Pero en el estado de encierro no se soluciona el problema de la ciudad. El problema de la ciudad se soluciona con problemas sociales y problemas laborales. Entonces, cuando usted recorre la provincia usted se encuentra con dos aspectos fundamentales. Usted ve, mayormente hay detenidos en el interior y principalmente de ciudades como Oberá, El Dorado, San Vicente, Posadas, Garupa, puede ser alguna gente de Alem. Pero en los pueblos donde usted ve que la agricultura funciona, específicamente la parte de la agricultura familiar como la horticultura, la avicultura, la porcina, usted ve que hay muy poca incidencia de detenidos. Prácticamente usted recorre comisarías donde usted no encuentra un detenido y dice el detenido que está es porque se emborrachó ese fin de semana. Son tan contravencionales. Entonces eso también uno nota a dónde debería, porque esto también le va a servir al gobierno para saber a dónde tiene que apuntar sus políticas públicas. Está a la vista que en el lugar donde más se empeñan en encontrarle una salida laboral a la gente o de producción hay menos incidencia de detención. Por ejemplo, ayer estuvimos recorriendo y monitoreando Jardín América, Santo Pipó, Corpus y Roca y le puedo asegurar que en tres comisarías de Santo Pipó, Roca y Corpus no había ningún detenido. Había una sola detenida que correspondía a un por delitos federales. Le consulto por ahí por casos donde la comisión ha tenido una visibilidad importante en los últimos tiempos. Uno es el del interno Loreto que murió después de sufrir quemaduras en su celda y el otro del detenido. No, no se pusieron una encendedora. Lo que pasa es que yo no sé qué va a aparecer en el expediente porque nosotros estuvimos presente eso ocurrió a la mañana y nosotros estuvimos presentes a la tarde o al día siguiente pero estuvimos presentes y ahí nos manifestaron cómo ocurrió el hecho de los testigos. Lo que pasa es que los testigos también fueron el juez demoró cinco meses en citarlo y esos cinco meses que demoró en citarlo a los testigos fueron amedrentados también. Eso hay que decir la verdad de lo que ocurrió. Está bueno saber. La mora judicial no, la mora judicial hace que nunca se termine de descubrir realmente lo que ocurrió pero es la mora judicial lo que pasó. ¿Y qué es lo que le contaron a ustedes? Ni bien ocurrió el hecho el servicio el servicio penitenciario puso en conocimiento a la policía porque no se iban a controlar ellos mismos pusieron a la policía de Loreto que venga a hacer las actuaciones y vino bomberos bomberos hizo relevamiento y después vino la policía de Loreto que también hizo el control después vino la división criminalística de la provincia. El hecho ocurrió y pasaron cinco meses en citar a los testigos que estaban privados de libertad. No había que ubicarlo ni en ningún lado. No, no había que ni rastrearlo ni notificarlo con un camión de traslado con una combi de traslado traían a los cinco declaraban ese mismo odio al día siguiente pero el juzgado en una mora inconcebible que no podemos concebir que pasó ahí se lo dijimos a la fiscal a la doctora Ergociani que realmente nos asombra esa desidia hizo que nada se descubriera es como el caso Nisman cuando vos de entrada no haces las cosas bien después nada se resuelve y esto pasó algo no digo lo mismo pero pasó algo similar ahí siempre va a quedar el manto de duda cómo él tenía un encendedor adentro para prenderse fuego que alguien me explique si ellos entran sin encendedor sin nada que cuando quieren prender un cigarrillo piden al guardia van hasta la orilla donde está el guardia ahí prenden el guardia le prende el cigarrillo y se vuelve con ese cigarrillo para fumar eso debería ser así el otro caso que le había en ese momento no tenía cigarrillo estaba solo ahí en la habitación y se prende fuego el colchón más todo lo que ocurrió de todo lo que venía ocurriendo de dime y diretes entre ellos entonces yo creo que ahí falló enormemente la justicia el juzgado no la justicia porque la justicia no falla el otro caso es el del este hombre de Puerto Esperanza que fue agredido en una comisaría usted me acuerdo que recibieron a los familiares y demás ¿cómo quedó eso? llegamos eso a la fiscalía pero ahí teníamos un problema con el juez de Iguazú el juez de Iguazú cuando nosotros pedimos el requerimiento para que se lo encuadre dentro del código penal en actos de tortura porque fue un acto de tortura más que evidente lo que se mostró este el juez tipificó otra cosa y lo dejó en libertad de entrada entonces también el muchacho este es un muchacho con cierto retraso mental porque tiene un carnet discapacitado pero tiene un problema grave de adicción y la provincia no tiene un centro para rescatar adicciones en forma como política de Estado tenemos un lugar un centro de atención pero ambulatorio que es manantial y la provincia necesita urgente porque acá el problema el problema de las adicciones es difícil es increíble pero no es tanto la marihuana o la cocaína como son las pastillas o sea las legales es decir las adicciones son con estupefacientes legales por último con drogas legales por último lo que tiene que ver con la articulación y el trabajo con otras con otras instituciones porque no es fácil digamos el trabajo justamente no es fácil cómo se ha dado hasta aquí se adaptaron por ahí que son las fuerzas de seguridad y su penitenciario las comisarías a este trabajo vemos que hemos avanzado bastante falta mucho y hay que estar constantemente monitoreando pero hemos avanzado mucho lo que estamos con un problema ahora y si quiero decirlo porque ya se lo dijimos al ministerio de gobierno y vamos a poner los ojos sobre la actuación de la brigada de policía se lo dijimos al comisario Césped en el consejo consultivo los otros días y vamos a poner los puntos en la brigada o el comando radioeléctrico en la brigada que están actuando porque actúan de una manera y emplean una metodología que nos está preocupando y también que pone en riesgo la seguridad también de las comisarías en la forma que lo hacen porque a veces los comisarios están actuando bastante bien junto con su personal pero también sabemos muy bien que siempre hay uno o dos que hacen que cometen algunos errores como los que estamos señalando nosotros pero a veces la brigada que comete y los compromete a las comisarías eso estamos ya se hemos advertido esto lo puedo decir públicamente porque lo hemos advertido en el consejo consultivo y ahora seguimos constatando más hechos que se siguen acumulando entonces estamos haciendo las presentaciones de protocolo de denuncias ante las fiscalías de turno ¿en qué consisten estos errores? ¿cuáles son los abusos más comunes? Abusos son actos de tortura de golpes de patadas entonces esto nos está preocupando enormemente y bueno entonces vamos a empezar a actuar de otra manera ya estamos haciendo protocolo y vamos a meter las denuncias pertinentes en las fiscalías penales en turno acá el problema es de la fiscalía si la fiscalía van a actuar con la policía o el servicio no van a actuar porque ese es el problema pero yo quiero aclarar una cosa en el servicio penitenciario ha habido un giro enormemente y bastante positivo enormemente a como actuaban anteriormente anteriormente trabajaban como carcelarios y ahora no actúan como tal se están dando cuenta porque empezaron con actuar de otra forma en la formación también donde vamos a intervenir nosotros en los institutos de formación penitenciarios y policiales para cambiar la concepción ellos son seres humanos pero los que están detenidos también son seres humanos cometieron un conflicto con la ley penal están ahí por conflicto con la ley penal pero no quiere decir que ninguno pueda ser rescatado entonces queremos entender que si de 10 podemos rescatar 1 o de 10 podemos rescatar 8 o los 10 ese es nuestro interés que se rescaten las personas porque vemos gente muy joven detenida y nos preocupa enormemente porque esa capacidad joven encerrada años es una capacidad productiva encerrada y perdida para el gobierno para el estado para la sociedad para él para su familia para todos y esa es nuestra preocupación punto final para esta nueva edición de expediente la número 37 hemos actualizado información del caso Rojas del caso Cantero del doble homicidio y bueno cerramos con una temática muy interesante que va a dar que hablar y que vamos a continuar la que es la del control en cárceles de la provincia y en calabozos de la policía provincial con lo que nos decía Fernando Genesini que es de ciertas irregularidades que han detectado y que han denunciado y que se han subsanado por suerte y otras que han alertado y que están seguramente en vía de solución esto ha sido la edición número 37 de expedientes que les diocese